La metemos en la imagen del día, en el cumpleaños de Elio, dale. Bien, en la imagen del día, en este día 20 de guerra en Ucrania, tiene que ver con Odessa, aquí está, la última ciudad que están protegiendo los propios ucranianos que está en el Mar Negro. Estamos hablando de una ciudad portuaria, la más importante, sin lugar a duda, de Ucrania. Ahora vamos a contar por qué. Pero la imagen del día la elegimos por esto. Miren cómo están trabajando los ciudadanos ucranianos. Escuchaba a algunos de ellos decir, uno, yo soy abogado, otro, yo soy maestro. En realidad yo tendría que estar en la escuela enseñándole a mis alumnos. Sin embargo, están ahí. Un símbolo real de la resistencia en donde agarran bolsas, las llenan de arena. Hay mujeres mayores que ayudan atándolas en sus extremos para armar barricadas. Barricadas realmente inmensas que estamos viendo, que en parte están custodiando los distintos monumentos. Odessa es una ciudad histórica, fue fundada por Catalina la Grande allí por el 1700. Realmente una ciudad muy importante. Pero, ¿qué está sucediendo? Bueno, ¿por qué están haciendo esto y esta resistencia tan feroz e importante que están haciendo los civiles, insisto, con esto, ucranianos? Bueno, han visto allí en el Mar Negro que estamos viendo en este momento cerca de 10 barcos de flota rusa que están cercanos a la costa odessa. La intención de Vladimir Putin es quedarse justamente con esta ciudad portuaria. ¿Por qué? Porque allí pasa la tercera o cuarta parte de los cereales de Ucrania pasan por allí. En términos alimentarios, en términos energéticos, en términos estratégicos, es realmente fundamental. Por eso se la llama la Perla Negra, la Perla del Mar Negro. Por eso la intención de Vladimir Putin es quedarse con esta ciudad. A ver, vamos a ubicarla aquí en el mapa. Aquí está, miren. Aquí tenemos Odessa. Todo esto que ustedes ven ya pintado en rosa es lo que ya está tomado por Rusia. La ciudad de Mykolaiv fue la última en donde ya están muy cercanos a Odessa y por eso se está protegiendo tanto esta ciudad portuaria. Aquí está el Mar Negro y esto es lo que lo rodea. Ya estas están tomadas por los rusos en este momento. Además, Odessa, linda con Moldavia. Aquí está, esta es la frontera con Moldavia. Es importante también destacar esto porque aquí están los separatistas rusos. Así que también tienen que defenderse de esta frontera. Lo cierto es que los ucranianos una vez más están mostrando aquí sí la resiliencia y cómo están trabajando para cuidar su propia ciudad. ¿Por qué también? Porque desde aquí dependerían todos los suministros de la totalidad de Ucrania. Si toma esto, Vladimir Putin, si realmente las flotas llegan a tomar Odessa, se quedarían sin suministros, sin alimentos, sin medicamentos en toda Ucrania. Por eso nos pareció importante destacar esta imagen del día. Y está muy bien que pongas el acento allí por todas esas condiciones que vos marcabas. Moldavia, no por casualidad, es otro de los países que pidió rápidamente anexarse la Unión Europea. La verdad es que por estas horas Kiev, también además de Odessa, es la máxima preocupación. Definitivamente Rusia está aumentando la presión fuertemente allí, en la ciudad capital, en Kiev. Hay virulentos ataques contra viviendas. Hubo inclusive al menos dos muertos, según dijo el propio presidente Zelensky. Se mantienen los ataques en Kharkov, en Donetsk. Allí hay acusaciones cruzadas respecto a si Ucrania atacó a fuerzas rusas o si los rusos hicieron ataques de población civil en Ucrania. En cualquiera de los casos, hay un toque de queda que ha impuesto Kiev desde las 20 y hasta las 7 de la madrugada. Hubo, al menos, insisto, dos muertos con un misil que impactó en un edificio residencial, pero serían más las zonas residenciales atacadas. Ya dijo Zelensky que hay al menos 100 niños que han fallecido. Hasta aquí la información oficial hablaba de poco más de 70. Y te digo, sumándome a los niños, UNICEF dijo que 1.400.000 niños ya han salido de Ucrania, son refugiados. De estos 3 millones, 1.400.000 niños, 1.400.000 son niños. Casi la mitad, efectivamente. Zelensky ha dicho que un dron ruso ha violado el espacio aéreo de Polonia. Da la impresión, de todas maneras, y en cualquiera de los casos, que la OTAN todavía está prescindente, pero en la CNN, en los Estados Unidos, dicen que ya no dudan que OTAN o la OTAN va a entrar al conflicto. Lo que están pensando es cuándo y el cómo. En el mientras tanto, Biden confirma que la semana próxima va a ambas cumbres en Bruselas, tanto la de la OTAN como la de la Unión Europea. Centrales para diluciar qué va a ocurrir de cara al futuro respecto a lo que Occidente haga en cuanto a Rusia. Y mañana Zelensky, hablando justamente de Joe Biden, va a hablar al Congreso de Estados Unidos. Mañana miércoles 16 de marzo. Por videoconferencia, como ya lo hizo con el Parlamento Británico, recordarás, la semana pasada. Bueno, ha muerto un camarógrafo de Fox News, todo esto en un ataque ruso, en el transcurso del día lunes, pero se confirmó en el día de hoy. Y Rusia, muy curioso, porque Rusia, en términos de represalias a las sanciones para con ellos, el régimen ruso ha impuesto sanciones para con las autoridades norteamericanas, los agentes de la CIA, pero incluyó a Hillary Clinton, que no está en campaña, que no tiene lugar en la política hoy norteamericana relevante, pero que en 2016 acusó a Rusia, a Putin, de haberse inmiscuido en el proceso electoral norteamericano. En 2016, cuando ella perdió. ¿A favor de quién? De Donald Trump, según la mirada, de Hillary Clinton. O sea que también Hillary Clinton, hoy ha dispuesto el gobierno ruso, está impedida de ingresar a toda la Federación Rusa. Bueno, muy bien, Paulino, si te parece bien en términos locales, bueno, los ojos, todos los ojos están puestos en el Senado de la Nación, en donde ya hay dictamen, pero se va a votar en el día jueves. Allí está trabajando nuestro compañero Diego Lewen.